Y desde Bella, aquí en la Bella 104.9 Te Conquista, yo soy María Luisa Guerrero y esta mañana me da mucho gusto saludar y dar la bienvenida a Rubén Sedeño. Él es músico, compositor, escritor, bueno, pintor y conferencista de origen venezolano, ya prácticamente mexicano, 48 años radicando en ese país. Mira, ya va, espérate, he compuesto ranchera que se han hecho famosa, he compuesto libros que se llaman mexicanos. Yo soy mexicano. No, mexicano, ya, muy bien. Soy mexicano. ¿Qué tal? Así empieza mi ranchera. Anda, muy bien. Pues qué maravilla, qué gusto y además también dedicándote a esto de la metafísica y hoy vas a ofrecer una conferencia aquí en Culiacán, pero a ver, para entrar en el tema. La conferencia es Ley del Bien, pero ¿cómo defines la metafísica para que la gente entre en contexto? Mira, la metafísica es todo lo que existe, pero oye esto tan interesante, todo lo que existe, pero ni lo ves ni lo tocas. Ah, qué tal. Por ejemplo, el amor. Ajá. El amor, vemos sus manifestaciones, pero nadie ha tocado el amor. ¿Cómo tal? No ha visto a nadie tomándose una taza de café con leche con el amor, eso no existe. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, el amor, el bien, la bondad, el poder de la mente, que es lo que más trabajamos en metafísica. Todo eso existe, no es mentira, pero no se ve ni se toca. Por eso se llama metafísica que quiere decir lo que va más allá de lo físico. Y también siempre que hablamos del bien, bien dicen por ahí, y te lo decían las abuelitas, haz el bien y verás cómo regresa a ti, ¿no? Esta conferencia es Ley del Bien. A ver, un adelanto. Todo es bueno en la vida, dice la Biblia. Y Dios hizo el mundo y vio que el mundo era bueno. Ajá. Ah, pero la gente se empeña en ver que no hay dinero, que no hay lana, que se enferman, que hay pandemia, y donde pones tu mente, en eso te conviertes. Le damos mucho poder a las cosas negativas. Pero, por supuesto, entonces, ¿qué vas a hacer? A todo lo negativo que tú veas, tú vas a bendecir el bien, porque lo que se bendice, se multiplica. Si tú bendices a un por diosero, se pone más pobre. Si tú bendices a un enfermo, se pone más enfermo, porque se multiplica. Tú vas a bendecirle al enfermo, su salud. Tú vas a bendecirle al pobre, su prosperidad. Tú le vas a bendecir al que está triste, su alegría. Entonces, se llama bendecir el bien. Entonces, cuando tú entres a un lugar y esté la atmósfera pesada, esté la negatividad, tú dices, bendigo el bien en esta situación, en esta casa, o en este lugar. Y las cosas empiezan a cambiar. Y todo lo tenemos que hacer de corazón, ¿no? Porque a veces que decimos, no, es que yo tuve tal pensamiento negativo y se hizo realidad. Y a veces dices, me quiero ganar la lotería, pero no lo dices bien convencida y nunca llega. Tienes que decirlo con el pensamiento, con el sentimiento, como el grito de dolores, a voz en cuello. Ajá. Bendigo el bien en esta situación, porque si los negativos, porque los negativos son muy negativos. Sí. El país se está quebrando, el país está arruinado. El alza del dólar, que no sé cuánto. Tú también, tú se grita lo bueno. Yo bendigo mi prosperidad y siempre voy a tener. A ti no te importa cuánto cuesta el dólar, a ti no te importa cuánto se devalúen las cosas. A ti lo que te importa es tener lana y tener bastante. Y además también la perspectiva desde cómo vemos lo que nos sucede, porque hay ocasiones en las que dicen, es que me pasó algo y es algo malo. Y nos lamentamos en vez de entender que eso tenía una razón y podemos sacar algo bueno. Las cosas no son ni malas ni buenas. Tú eres el que decide cómo va a ser eso. Exacto. No es lo que te pasa, sino cómo actúas. Actúas. Exactamente. Entonces tú, por ley de vibración, vas a traer lo bueno que hay de acuerdo a lo que tú estés pensando. Si tú piensas cuando amanece que te va a caer un edificio encima, que va a haber un temblor y te vas a ir de boca por un barranco, que eso te pasa porque todo es mente, lo que tú piensas se manifiesta. Y puedes amanecer en el peor día de tu vida y empiezas a bendecir el bien y dices, hoy me va a ir bien, voy a conseguir el trabajo, voy a conseguir mucha lana. Acuérdate de mí, te va a suceder. Y esto yo no lo digo, pero estoy inventando. Yo tengo 54 años poniendo en práctica esto. Esto de la metafísica. ¡Claro! Y por eso la gente viene a mi conferencia. Ajá. Y siguen tu canal de YouTube además, ¿no? ¿Cuántos canales de YouTube son? Tengo cantidad de canales y tengo plataformas y tengo hasta un app, ¿verdad? Una aplicación. Todo para que la gente se ponga positivo. Y el otro día, ¿cuántos fue que me salieron? Por ahí como un millón novecientos mil en Instagram. ¡Guau! Oye Rubén, aquí la gente a veces somos como un tanto... escépticos, ¿no? Ante esto y creemos que no nos suceden cosas buenas. ¿Cómo podemos entonces empezar a trabajar para cambiar ese chip? Claro que es muy importante lo que vemos y escuchamos porque de esa manera pues estamos dándole cosas positivas a nuestra mente, ¿no? Pero si escuchamos al vecino negativo, pues no. Pues le vas a decir, te quito poder. Ah, ¿tú sabes lo que yo les digo a los taxistas, a los vecinos y todo? Yo digo, ay, no hables cosas malas que da mala suerte. O sea que la gente aquí es supersticiosa. Es supersticiosa y después va a tener que hacerte unos rameos por ahí. Me dicen, no, ¿y cómo hago? Le digo, no digas nada negativo porque eso te da mala suerte. ¡Chafa! Déjate de estar diciendo esas cosas. Entonces te preguntan, ¿cómo hablo? Y di que todo está bonito, decrétalo. Y yo le cambio la mente a los taxistas, a los meseros, a los vecinos, a todo el mundo. Y en un trayecto, en cuestión de minutos. En minutos. Y después me dicen, ay, qué bueno, señor, ojalá me vuelva a encontrar con usted. Así va a ser. Y me lo vuelvo a encontrar porque los decretos funcionan. Es la ley de la atracción. Claro, claro. Y la ley del bien es algo que todos tenemos que aprender a trabajar. Todos tenemos que trabajar la ley del bien. ¿Por qué? Pues tenemos un trasfondo de la familia, los abuelos y todo, como un ADN negativo que hemos heredado, que tenemos que transmutarlo, disolverlo. Y además como que creemos que, no, ¿cómo voy a pedir esto positivo? Y como que no nos sentimos merecedores. Todo el mundo, yo veo cuando van allá a la Basílica de la Guadalupe, que son muy fanáticos de ella. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, me encanta. Y entonces la gente dice, no me merezco una casa, pero dame una casita. No merezco que curarme. Pero si ya estás diciendo que no lo mereces, pues no te va a llegar. Aunque la vida sea muy buena. Y aunque se la pasan rezando todo el día. Y se la pasan, dice, yo me lo merezco. Y dice, hay una cosa mágica. Decir, gracias, padre, que ya lo tengo. Gracias, padre, que ya la casa la tengo. Gracias, padre, que ya el trabajo lo tengo. Es afirmar como ya una realidad, ¿no? Tú lo afirmas como que ya lo tienes. Como gracias por este auto 2024 que ya tengo. Aunque no lo tenga, aunque no lo haya visto. Este auto 2024 que tengo en mi cochera. Y cuando pasan los autos de ese modelo que tú quieres, dice, gracias, padre, que ya yo tengo mi auto igualito. Y tú vas a ver que se te va a manifestar. No me crean nada de lo que yo les diga. Pónganlo en práctica. Pónganlo en práctica. Oye, y lo mejor de todo es que pueden checarte, como dices, en cualquiera de las plataformas donde tú estás. Rubén Sedeño. Es con C de casa. Rubén Sedeño. Y bueno, aquí en Culiacán vas a tener en la Torre Académica. Es entrada libre, cooperación voluntaria. Es entrada libre. Yo nunca he cobrado en mi vida, porque vivo en mi profesión, que no es precisamente la metafísica. La metafísica es mi filosofía de vida. Esto es privado para mí. Y compartir tus conocimientos. Pero a mí me invitan. ¿Qué voy a hacer? Me invitan. Me dicen, ven Rubén, para que nos hables un poco de cómo vives tú. Y aquí estoy. Y lo voy a hacer en la universidad. En la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Voy a la seis de la tarde. Seis de la tarde. Metafísica con Rubén Sedeño. Ley del bien, que yo estoy segura la van a pasar muy bien. Me imagino que además de todo, se ríen mucho contigo, ¿eh? Ay, se matan de la risa. Y lo que es peor, yo les digo, pero si yo soy un hombre serio. ¿Por qué se están riendo? Entonces se ríen más. Se ríen más todavía, ¿verdad? Es que esa es la actitud. Cuando una persona es feliz, es algo que no se puede ocultar. No, para nada. Se irradia, se irradia. Sí, sí, sí. Y qué bueno que contactes esa buena vibra. Como decía Juan Gabriel, lo que se ve, no se pregunta. Claro, claro, ¿verdad? Y pues qué gusto que estés aquí en Culiacán. En verdad que me encanta. Ojalá mucha gente se dé la oportunidad. Esto inicia a las seis. Hay que llegar poquito antes para que. Ay, porque se llena. Se llena. Aseguren su lugar. Torre Académica Rubén Sedeño. Y si ustedes lo quieren checar, pues en redes sociales. Así lo buscan simplemente. Algún mensaje final ya para la gente que escucha La Vida Es Bella. Que sean positivos. Y déjense de estar hablando negatividades. Porque eso da mala suerte. Hablen positivo. Aunque el mundo que tengas sea un desastre. Sea un desastre, un desmadre. Pues tú vas a empezar a bendecir el bien y a decirle a todo lo negativo. Te quito poder, te quito poder y bendigo el bien en esta situación. Claro, porque todo tiene cosas buenas y depende de nosotros. Así es. Verlas, ¿verdad? Así es. Rubén, me encantó que estuvieras aquí en La Vida Es Bella. Más me gustó más estar aquí contigo. Ya somos dos entonces. Mi amor, porque tú conmigo somos la mayoría. Sí. ¿Verdad? Me gustó, ¿verdad? Y con ella somos la totalidad. Ándale ya. Ándale. Muchísimas gracias Rubén. Te quiero. Un beso. Un beso. Un beso. Y ojalá pronto. Regresas a Culiacán. Y aquí en La Vida Es Bella. Bueno, adiós. Bye, bye. Vamos a música. Esto es La Vida Es Bella en La Vida 104.9. Te conquista. La Vida Es Bella.